Yo soy la inye que queda en la república entera Que le toca un buen merengue y que lo baila cualquiera Y dicen los bailadores cuando ya quieren bailar Vámonos para la fiesta que la India va a tocar Vámonos para la fiesta que la India va a tocar La fiesta se enciende, vamos a tocar La fiesta se enciende, vamos a tocar Con la India Canela, vamos a bailar Con la India Canela, vamos a bailar Suena Orlando, el agresivo Me lo digo Arnulfo, ya llego Antonito Me lo digo Arnulfo, ya llego Antonito No merengue fiesta, toquenlo todito No merengue fiesta, toquenlo todito Ir a la mente o rest a mi ¡Vamos! 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 Melody Bombiore, vamos a comenzar Melody Bombiore, vamos a comenzar Y ahora que tengo idea, ganas de tocar Y ahora que tengo ganas de tocar